Dos choques múltiples en las inmediaciones de la Casa de Gobierno paralizaron el tráfico vehicular. Las carambolas son separadas apenas por unos metros de distancia, por lo que elementos de tránsito estatal se encontraron en la zona para hacer fluir la circulación. Asimismo, paramédicos atendieron a una mujer que resultó lesionada de uno de los accidentes. En el siniestro participaron al menos cinco vehículos, entre ellos una camioneta perteneciente al ayuntamiento de Morelia. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó